... Nadie puede invocar el nombre de Dios para asesinar y eliminar al hombre. Así lo afirmaba el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, durante la misa que presidió en la Iglesia de Santa Catalina, organizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Nadie puede invocar el nombre de Dios para asesinar y eliminar al hombre. Nadie puede invocar otra razón como la liberación o la paz para asesinar a nadie. Y la negación de Dios es una blasfemia muy grande. Es un auténtico salilegio, como es todo lo contrario, y por lo mismo es una amenaza también para la libertad y para la paz. La Eucaristía fue organizada con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que dedica a la Unión Europea al recuerdo de todas las víctimas de ataques terroristas, a sus familias y amigos, y cuya fecha fue elegida coincidiendo con los atentados perpetrados en Madrid el 11 de marzo de 2004. El purpurado dedicó unas palabras de aliento a las víctimas del terrorismo y sus familias, y recordó a las religiosas recientemente asesinadas en Yemen de la Congregación Misioneras de la Caridad, fundada por la beata Madre Teresa de Calcuta. Tras la celebración tuvo lugar un minuto de silencio en la Plaza de la Reina, con la lectura a continuación de un manifiesto. Un relato en el que... 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 Gracias.